Daño 2015. ¡Gol de Atlético Nacional! ¡Dairo Moreno vuelve el goleador y vuelve Islamente para el 1 a 0! ¡Dairo Moreno, qué golazo, qué taquito, Ricardo Henao Calderón! Pelotas que hacen daño. La referenciamos hace poco en otra acción también de Locumic, que por poco termina en autogol del Pecoso Correa. Esta vez sí tuvo un hombre que llegó y que contactó a esa pelota, que puede hacer contacto, le cambia la trayectoria, pero es de Atlético Nacional, el goleador, nada más y nada menos, que se anticipa al Pecoso Correa y pone el primero de la noche. Era un partido...